Poema a los amigos de Jorge Luis Borges No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida y tengo respuesta para tus dudas o temores pero puedo escucharte y compartirlo contigo no puedo cambiar tu pasado ni tu futuro pero cuando me necesites estaré junto a ti no puedo evitar que tropieces solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz no juzgo las decisiones que tomes en la vida me invito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides no puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar pero si te ofrezco ese espacio necesario para crecer no puedo evitar tu sufrimiento cuando alguna pena te parte el corazón pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo no puedo decirte quién eres ni quién debería ser simplemente puedo amarte como eres y ser tu amigo en estos días pensé en mis amigos y amigas no estabas arriba, ni abajo, ni en medio no encabezas ni concluías la lista no eras el número uno, ni el número final yo tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de tu lista basta con que me quieras como amigo gracias por ser el primero Gracias por ver el video.